Música En desarrollo de controles en las vías del Cesar, realizados en las últimas horas en la vía Río de Oro a Huachica por integrantes de la seccional de tránsito y transporte, logran ubicar en la caleta de una camioneta 108 kilos de clorhidrato de cocaína y capturar a dos personas por este hecho. El día de hoy en los controles que desarrolla la policía de tránsito y transportes en la vía que conduce de Ocaña a Huachica, al interior de una camioneta tipo estaca en caleta fue ubicada una cantidad de 108 kilos de clorhidrato de cocaína. Igualmente son capturadas dos personas en este evento, esta droga procedía del catatumbo, las características y las marcas que tienen están siendo objeto de investigación a fin de identificar a qué grupo pertenecían y cuál era su destino. Uniformados que realizaban puestos de control en el kilómetro 4 vía Aguaclara Ocaña, donde fue ubicado el vehículo, clase camioneta, servicio particular de placas DHM 536, marca Chevrolet Linea Loop D-MAX, color blanco modelo 2012, carrocería destaca, en el cual se movilizaban Carlos Alfonso Valencia Natural de Cerete, Córdoba, 55 años, y Brian Rueda, natural de Teorama Norte de Santander, 19 años. Esta droga tiene un avalúo de 636 millones de pesos y con ella afectamos la finanza de los grupos armados organizados. Vamos a continuar con esta labor de control a fin de desvertebrar las estructuras del narcotráfico que delinquen en esta región. Las dos personas capturadas, droga incautada y vehículo inmovilizado, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico de estupefacientes. Donato, servicio de domicilio y mensajería, lo hacemos por ti, domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería, llámanos, 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería, 312-632-7117. Gracias por ver el video.